Y en este bloque nos acompaña Carolina. ¿Cómo estás Carolina? Bien, estuvo bien. Qué lindo lo que trajiste ahora para la primavera, las macetas hermosas. Empezar a decorar un poquito la casa, que ya ahora con estos días lindos, te dan ganas de empezar a poner linda la casa también, ¿no? Sí, el jardín con lindísimas flores. No solo para poner plantas, sino que le podemos dar otra utilidad, a veces de decoración, para poner, no sé, los pinceles. Ah, buenísimo. Cada una le da la utilidad que quiera. Qué lindo. Bueno, me encantó, la verdad. Bueno, nos vemos en paso a paso. Hoy les traje unas macetas de barro. Les voy a enseñar cómo darle una base y cómo vamos a empezar a trabajar. Bueno, la maceta está en crudo. Le voy a dar una base con base acrílica blanco. Y voy a trabajar con una esponja. ¿Por qué trabajo con esponja? Para que con el pincel nos deja las marcas de la cerda. Y a mí me gusta más que quede como una textura. Voy a esponjear toda mi maceta. Esto es muy sencillo, lo pueden hacer los chicos también. Ahora para empezar a preparar para la primavera. Para regalarle para el día de la madre. Bueno, y así cubro toda mi maceta. Lo dejo secar muy bien. Acá de este lado ya la tengo seco. Como verán, queda perfecto. En el caso de la terminada le di un fondo de dos colores. ¿Cómo lo hice? Utilicé el color cian. Seguimos utilizando la esponja. Voy a arrancar desde la parte de la base de la maceta. Y a medida que voy subiendo, vamos a ir tocando en el blanco. Entonces voy a empezar a hacer un degradé de color. Con la idea que subo, un poquito más blanco. En este momento, como la esponja está invadida con mucho color azul, vamos a ir directamente a una esponja nueva. Así nos llegamos al blanco total en la parte superior. La idea es que quede así un degradé y no quede cortado de un color al otro. Bueno, y esto vamos a cubrir toda nuestra maceta. Lo dejamos secar muy bien. Y bueno, y vamos a pasar al diseño. Yo elegí un diseño de unos pajaritos. Están muy simpáticos. Transfiero el diseño. Transfiero el diseño con carbónico, con lápiz, lo puedo dibujar. Y lo primero que vamos a realizar, voy a utilizar una fibra indeleble. Esta fibra indeleble o fibra permanente se consigue en las librerías. Acuérdense bien de que sea indeleble. ¿Por qué? Porque cuando la vaya a barnizar, si no, las otras se corren. Ahí empiezo a remarcar todo mi diseño. Esto es muy sencillo. Por eso les digo que es muy lindo para hacer con los chicos. Es rápido. En el caso de que ustedes también las hagan como salida laboral. Y van diseñando todo el dibujito. Lo van contorneando. Una vez que ya tengo todo mi pajarito. Traten de buscar diseños rápidos, fáciles. Como verán, ahí ya está diseñado todo nuestro dibujito. Bueno, vamos a empezar a decorarlo. Voy a utilizar un pincel redondo de cerda sintética. Y los colores a elección. En este caso voy a utilizar rojo para el corazón. Voy a usar la pintura bastante líquida. Así se aprecia. Y vamos a pintar desde el centro hacia los bordes. Coloco la pintura y con agua nada más la voy a ir extendiendo. La idea es que quede una pintura aguada. La voy a ir extendiendo. Eso es lo que va a producir también que tengamos una sombra y una luz. Vamos cubriendo todo el diseño. Como verán, es muy sencillo. Bueno, una vez que tengo... Voy a mostrarles un poquito más acá en el pajarito. Acá utilicé un violeta. Usen colores bastante vivos ahora que viene la primavera que uno le da ganas de poner colores llamativos. Jueguen con los colores. Bueno, y ahí vamos extendiendo con agua. Y ahí voy cubriendo todo el diseño. Bueno, una vez que esto está muy fácil, una vez que terminan todo el pajarito. Acá ya tengo unos terminados, como verán. Si tienen que volver a retocar alguna parte que se pasó la pintura, pueden retocarla con la fibra indeleble. Acá les muestro el terminado. Le pueden poner alguna frase que queda muy bonito. Y esto, para protegerlo, le dan de dos a tres manos de barniz acrílico. Puede ser semi-mate, brillante. Y en el caso que ustedes quieran poner una planta, utilizarla para poner una planta, les recomiendo barnizarla por el interior, para que cuando ustedes rieguen la plantita, no absorba la humedad. Espero que lo hagan. La verdad que para preparar regalitos, para el día de la madre, para empezar a preparar los regalitos para fin de año, es una opción muy linda. Acuérdense de barnizarla, porque bueno, esto puede ser decorativo, pero puede ser también para utilitario. Así que bueno, manden fotitos, como dice Raki, y cualquier duda, nos mandan los mensajes al Facebook de Decorarte en Casa. Nos vemos en un próximo programa. Chau! Chau!